¿Qué miras, Max? ¿Qué voy a mirar? Un diamante en bruto. Dale. A ver, si estás intentando ligar conmigo, pierdes el tiempo. Ya lo sabes. ¿Pero qué es San Benito, por favor? ¿Es que no puedo hablar con una mujer si piensa que quiero ligar con ella? ¿Qué te crees que soy? ¿Un conquistador, Nato? Lo que voy a hacer es un pesado, Nato. Eso sí. Estabas mirando tu talento. Tu gran potencial. Ay, por fa, déjame entrenar tranquila, ¿sí? Quiero liberarme un poco. Créeme, no te estoy mintiendo. Tienes mucho talento. Es una pena que lo desperdicies. ¿Talento para qué? Creo que deberías competir. ¿Competir? Estás loco. Que no, que no. Lo que yo hago antes es para entrenarme y para quitarme un poco el estrés. Verás, hay algo que deberías corregir. Tu posición es demasiado recta, ¿vale? Estás demasiado frontal. Lo mismo me pasaba a mí en el campeonato material del 2002. Me los comía todos hasta la semifinal. Y perdí en la final. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Posición, colócate. Cúbrete. ¿Lo ves? Ya. Es fácil perder el equilibrio. Limita tu capacidad de respuesta. No está mal. Parece que sabes de lo que hablas. Si quisieras, yo podría ser tu dundi. Ni dandy. Ángelo Dundi, el mejor entrenador del mundo. El entrenador de casos Clay, Mohamed Dalí. Si me nombras una boxeadora femenina, tal vez dejo que me entrenes. Nómbrame solo una. Nacha, déjase el rollo de mi Lord Dollar Baby y cámbiate. Que Bremón nos ha autorizado una intervención. ¿Tiene que ver con los televisores? Informativo. Dos minutos. No, que sea uno y con el chaleco puesto, ¿vale? Nacha, espera. Jackie Nova, México. Marcela Acuña, Argentina. ¿Qué has dicho? Cosas nuestras. Con esta pierdes ya tiempo, ¿eh? Qué manía, que no quiero ligar con ella. ¿De qué hablabais entonces? ¿Nuestras cosas? Yo creo que hablas de tus cosas, las mujeres. Bueno, cuando es de boxeo, sí. Te nombraba dos campeonas del mundo femenino de boxeo. ¿Pero tú crees que ya...? No sé, no lancemos las campanas al vuelo. La verdad es que tiene mucho potencial, ¿eh? Quintero va a agachar la cabeza cuando trinquemos al chulo ese que le ha comprado. Ya, tu confita te ha dado alguna información. Sí, un tal Fiti. A ver si lo trincamos pronto y le damos en las narices al Quintero. Vamos. Esta me la paga, Jairo, te lo juro. No creo que esté listo, se nos ha escapado. Por lo menos ya tenemos algo para poner las diligencias. Por lo menos. Sí. Veo el tema. Al menos hemos recuperado el material. Por lo menos ya nos apuntamos un buen tanto con Bremont que se desvive con llevarse bien con Quintero. Por lo menos ya nosamos.